¿Está caliente o está frío? Sí, para que se caliente el agua, se va a ver el autónomo. Pásese hasta acá, hasta el otro lado. Sí, ya le dije que se pasea, porque él es muy bien negado. Nomás no va a llegar hasta Toluca. No, no va a llegar, se puede estar hasta luego. A ver, está donde llegamos, ¿no? Allá afuera, allá afuera ya me estaba dando frío. Está fresca la sombra. Pero aquí también, Juan, se va a quemar, ¿verdad? Pues a ver, si no, pues. ¿Qué tal, joven? Ya, ya echamos taquito también, tú también, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a las carreras todo el tiempo. Sí, pues. Ya me hicieron. ¿Cuáles son las clases o qué? Sí, nomás saqué permiso, vine a traer a mi papá. Sí, sí. Órale, ahí nos vemos. Saludos. Nosotros somos gordos para venir. Tenía que tramitar su credencial, ¿eh? No, pues cuando guste, nosotros nos traemos. También, ¿verdad? Nomás se les hace, pues, feo porque, pues, nos dejan pasar ahí a la ruta y eso. Sí, nosotros... Andarse moviendo aquí mero ante Jupilco, se les hace difícil. Sí, ahí es más allá abajo, con el de mero y todo. Ahí sí. Por eso. Pues bueno, a veces, cuando se ven con nosotros la ruta, pues, dejamos ahí a la mera puerta. Sí. Sí, también sería esa otra opción. Ahí para la próxima. Sale, estamos. ¿Qué tiene su agua? ¿Eh? ¿Qué tiene su agua? Yo nomás me la voy a tomar. Pues que se la tome, compramos otra. Yo qué te... Es más, si se la toma, compramos una cerveza ahora. No, yo cerveza no quiero. Cerveza al tiempo, no quiero. Sírvame de la hielera. Se echó a su parrón con el tipo de pacho, ¿eh? Es que es San Francisco. Ah, por el día de su santo, pues. Ajá. ¿Con quién estuvo tomando? Con Norvelín, el Ñeco, que vas a comer. Este, bajó Bella y Julián. Bajó Norma, la hija de Colomba, con su vida. Que tiene un muchacho rojo, un muchacho colombiano. ¿Por qué sí le dijo, eh? Aunque sea de Quinique. ¿Por favor? De iguana. Ándale, ándale. Era de Punz Quinique. ¿Qué? Era de Punz Quinique. ¿Usted la probó? Sí, me la acabó y soltó. Eh, ¿y a qué sabía el Quinique? Muy buena. Gloria estaba enojada porque dice que le habló y Panchito, ni caso, le hizo. Es que es como muy, este. Sentimental. Ajá. Y le habló por camino, como siempre se relajean. Ajá. Y ahí llevaba como la botella, ya Pancho, para abajo. Le dijo, hola, Panchito, felicidades, no invitas. No le contestó. Pancho no le contestó. Pues ya iba, yo creo, me ha de entrada. Y ya después me dijo, Gloria. Está bien, dice que ya que cuando me contestaron, me hubiera acabado ahora. Bueno, no, 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 no. Sí, es que es sentimental, Gloria. Me digo, Panchito no es un hijo, entonces, él se va solito y se festejaba. O está su mujer, con mayor razón. Sí, él solo se va a echarle la carne, se extraña el puerco, se hace pozole. Ya, todos son todos. Pero si va, no se ocupa tanto, nomás tener ganas y querer hacer las cosas. Ajá. De si yo me jarto la carne, las patas no se me joran. Van, de curarse no se van a curar. Ay, Dios. Aquí está calientito, ¿verdad? Sí. Allí dijiste tú, está frescasito. Es que el aire que está corriendo está frío. Está frescasito. Sí. Pero como que ya no está frío, no está caliente, no está mal. Se regresó, me voy a comprar más, creo. No la veo. Ahí está la puerta. Sí, está calientito. Ya en, para el otro mes, ya me tengo que ir a mi cita, a la embajada, a ver si me van a dar la visa. ¿Noviembre? En noviembre, el 15 de noviembre tenemos la cita. No, ojalá que se la ponga pronto. Y ya si nos la dan, nos vamos en diciembre para allá, para, con los guaches. Ándale. Es que no hay vacaciones, ¿no? Sí, hay vacaciones en diciembre. Sí, no hay vacaciones en diciembre. ¿No quiere ir para allá, para allá, para Rubén? ¿Qué? ¿Qué tienes que hacer? Oye, ya no voy a quedar allá. ¿A allá se va a quedar? ¿A qué se va a quedar allá? No, 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 no sé. Ya, en México, no estamos trabajando. Ya estaba, estaba ahí con la boca. ¿Ya? ¿Qué? Estoy transmitiendo en vivo. No es cierto, no es cierto. ¿Pasale? Sí. No. No, que no me deja salir. Está estorando. Entonces me preguntó que si iba a salir para moverse tantito para atrás. No, se da la cerveza. Sí. No, dijo para que quería un cartón de cerveza. Se la mandé a pedir. Ahí está. Órale, ya la tienes a la cerveza de cartón. Yo ya no quiero. Eres un quebrantador, no te quebras nada. ¿Cuántas tranzas? Sí, porque estaba un paso por una planta y se iba a salir. Pero hay un paso. No, no es el mismo. ¿Ahora para dónde vamos? A un ciber. Ah, el ciber que quieres imprimir, ¿verdad? A ver, solo un ciber. Pero volví a necesitar mi celular. ¿Eh? Mi celular. ¿Mi celular? Sí. Sí. No, 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 no Gracias por ver el video.